En primer lugar, vamos a agradecer a todas las personas aquí presentes y destacar que, sobre todo para las personalidades políticas aquí presentes, el grueso del auditorio es de líderes sociales, líderes laborales, líderes cooperativistas, comunales, cívicos. Entonces estamos aquí hoy hablando para gente que incluye en gente a lo largo y a lo largo del país. Estoy muy agradecido. Pero quisiera, digamos, destacar el agradecimiento en esas personalidades políticas de distintos ámbitos que aceptaron nuestra invitación, nuestra persistente intención de que estuvieran presentes y de verdad que es un honor que hayan aceptado esa invitación. A doña Epsi, a doña Laura, a don Fernando Berrocal, a don Yonio, a don Otón, a don Román Macaya, las precandidaturas presidenciales a este momento. Y yo creo que los líderes sociales que estamos aquí tenemos que reconocer, digamos, que hemos sido respetados y se ha reconocido nuestro esfuerzo con la presencia de ellos aquí. Y, indudablemente, también hay que agradecer a don Rolando, a don José Merino, a don Oscar López, a don Mario Quirós, que también vinieron oficialmente a nombre de sus partidos. Yo quiero que el auditorio les dé un aplauso a todas las personas. A todos los que se van a unir, que estamos listos para un diálogo nacional. Nosotros estamos preparados para sentarnos con representantes del gobierno, con representantes empresariales, con representantes de fuerzas políticas, porque nosotros estamos convencidos de que la crisis es un problema de todos. Creemos que nadie tiene las verdades absolutas para salir de la crisis, pero queremos que de todo lado hay propuestas importantes para salir de la crisis. Y entonces estamos haciendo ese llamado, no solo desde el punto de vista de la necesidad, porque muchos de nosotros representamos trabajadores, y los trabajadores están angustiados, altamente endeudados, amenazados de perder el empleo. ¿Cómo puede ser posible que en una institución como en la Caja estén discutiendo en la Junta Directiva el destino sumario, ejecutivo sumario? Eso está pasando en estos momentos. Y eso es muy grave, en momentos en que nosotros más bien necesitamos fortalecer el empleo público. Entonces nosotros estamos listos para hablar de eso, para sentarnos, para hablar con todos los sectores políticos y sociales y empresariales, porque hemos hecho un gran esfuerzo de proponer, y hoy estamos demostrando los sectores aquí reunidos, que sabemos estudiar la realidad nacional, que somos humildes cuando reconocemos que necesitamos asesoría profesional e intelectual, y que hemos conseguido el mejor acompañamiento del grupo de profesionales intelectuales y académicos que nos ayudó. Nosotros llegábamos con nuestro cuarto de angustias, penales, tristezas, frustraciones y sueños, y ellos nos ponían a discutir y ordenábamos para producir el documento que tienen en sus manos. Entonces queríamos decirle eso, yo puedo decir, creo que nadie me va a desactualizar, estamos lanzando un reto al gobierno de la República, que nos invite a una sesión del Consejo de Gobierno, que nos diga, para nosotros ir a exponerles esta propuesta, también, muy respetuosamente, yo sé que aquí hay uno o varios empresarios de la Unión de Cámaras, estamos dispuestos a ir a la Unión de Cámaras, o si la Unión de Cámaras quiere ir a uno de nuestros locales, también invitamos para que escuche con detalle esta propuesta. Igual también, con mayor detalle, todas las colectividades políticas y cívicas queremos que conozcan a profundidad esta propuesta, pero la verdad es que después de los pleitos y los agabronazos de pelo que hemos tenido en estos últimos años, hay que entender que esta Costa Rica es de todos y de todas, y la verdad es que yo y mis compañeros y compañeras de la mesa amamos tanto este país como para ser humildes y aceptar que la salida es de todos y todas. Muchas gracias.